Señor Peabody, es un científico ganador del Premio Nobel, un explorador reconocido mundialmente y medallista olímpico en salto de longitud y en decatlón. ¿Seguro de que puede enfrentar todos los retos de criar a un niño humano? Con todo lo que he logrado, ¿qué tan difícil puede ser eso para mí? Muy bien, si un niño puede adoptar un perro, no veo razón por la que un perro no pueda adoptar un niño. Muy pronto, el perro más inteligente del mundo Nada mal, Peabody. Enfrentará su mayor reto. No importa lo lejos que pueda parecer. ¡Adiós, señor Peabody! La paternidad George Washington, ¿qué clase de árbol cortó? ¡A mí, a mí! George Washington jamás cortó un cerezo. Inventaron eso para darnos una lección sobre las mentiras. Alguien sabe mucho de historia, ¿eh, Penny? Señor Peabody, Sherman se involucró en una pelea hoy. Si los padres de la niña presentan cargos, me aseguraré de que la custodia de Sherman se la quiten para siempre. ¿Qué fue lo que lo provocó? Me llamó perro. Oh, hijo. ¿Quién viene a cenar? Ya verás. Escúchame bien, Peabody. Tratándose de mi hija, nada es más importante que... Hola, seguro haré la encuesta. ¿Cómo sabes todas esas cosas sobre George Washington? ¿Prometes jamás decirle a nadie lo que te voy a mostrar? Es una máquina del tiempo. ¡Guau! ¿A dónde has viajado? No a dónde, Penny. ¿Cuándo? ¿Dónde está Penny? En el antiguo Egipto. ¿Usaste la máquina? A ella le gustó. ¡Vámonos! Hola, Penny. Soy la princesa Hatchfoot. La hermosa flor del Nilo. Si crees que vamos a dejarte aquí, ni lo pienses, ni lo digas. No entendí. ¡Quiero a este perro! Cuidado, Sherman. Es una trampa. Toma el bote equivocado. El hombre pagará. Es tu turno. El bote no me carabelo, se arrojó. Ay, Sherman. ¡Corre! De DreamWorks, las aventuras de Peabody y Sherman. ¡Señor Peabody! ¡Sujétate, Sherman! Ay, Sherman. Por atrás siempre sale uno disparado. No entendí. 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 Las cosasado se pueden nadar. No entendí. Gracias por ver el video.